Estamos de vuelta en Buenos Días R.D. en vivo en este martes 28 del mes de diciembre. Jan Alain Rodríguez va a seguir en la cárcel. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible un recurso de casación interpuesto por el ex procurador, por los abogados del ex procurador Jan Alain Rodríguez, en contra de la decisión de la Corte de Apelación que lo mantiene en prisión. Recordamos que fue reiterada la prisión preventiva como medida de coerción, fueron a casación, pero fue inadmisible, fue declarada como inadmisible según un juez. En este tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, integrado por Frank Soto, Mariela Garavito, Ramírez y otros jueces, rechazaron esta, la excepción de inconstitucionalidad planteada por Jan Alain Rodríguez, quien argumentó violación de los derechos fundamentales. Esto es lo que estaba diciendo, no, me están violando mis derechos, es inconstitucional, pero no fue admisible. Esta declaración, o sea que va a seguir en prisión. Nos ha pegado una Jan Alain y va a tirarse otra Navidad sin ti. No, no, esta es la primera porque los que se van a tomar, a tener la segunda son los de antipulpo. Los de antipulpo, perdón, este es medusa. Sí, 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 no, este es medusa, exacto, que fue a principio de año. Esta es la primera Navidad. La primera Navidad sin ti. Así es. Miren, siguiendo con temas que tienen que ver con la justicia, las empresas que presuntamente formaban parte de la red de corrupción del caso Pulpo emitieron cheques con fondos obtenidos ilícitamente del erario para financiar a candidatos del Partido de la Liberación Dominicana con al menos, nada más, eso es uno de dinero, dice el medio, 75 millones de pesos según el pliego acusatorio del Ministerio Público. El documento judicial presentado contra 27 acusados, entre ellos dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, explica que para financiar campañas del Partido Morado, la empresa General Supply Corporation entregó 27 millones 473 mil a Dominican Supply, 37 millones 376 mil, fue a American Incorporado Dominicano, 10 millones y pico a Globus Electrical y 80 mil fue a Globus Electrical. Y así sucesivamente entre otras empresas. En ese mismo tema de las 27 personas contra las que el Ministerio Público lleva el proceso del caso Antipulpo, en este caso de corrupción de la operación Antipulpo, hay cuatro que han recibido un trato diferente porque han colaborado con la Fiscalía. Estos cuatro han tenido un trato preferencial por admitir los hechos que les imputan o por ofrecer alguna información que va sirviendo de base al Ministerio Público para la investigación. Los cuatro son Francisco Pagán, Rafael Germosén Andújar, Aquiles Christopher Sánchez y Juan Suriel Suazo. Estos son los colaboradores del Ministerio Público, en este caso Antipulpo, que buscan un mejor trato, a ellos les conviene, pero les perjudica más y le hunde más a los otros implicados. En este caso de los que no han colaborado nunca ha sido Alexis Medina, obviamente, Freddy Hidalgo, Fernando Rosa, la hermana Magalys, no se han mencionado como colaboradores. Y aunque suene insólito en la República Dominicana, a pesar de que medio PLD está en prisión, por lo menos... No, pero un diputado dijo que lo puede meter a todito preso. Lo puede meter a todos presos. Y como quiera van a gobernar en el 24. Bueno, hay una encuesta por ahí que se llama la Sigma 2. Así que se llama la Sigma 2, creo que se llama la encuesta esta. Sí, sí, la Sigma 2. La Sigma 2 dice que el PLD, que el 42.4% de la gente, de los dominicanos, quiere que el PDE retorne al poder. Ah, bueno. Y que el 39.6% desea que siga el PRM. Pero Pérez, 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 Pérez. O sea, a pesar de todo, a pesar de todo lo que hemos visto, según esta encuesta, la Sigma 2, que tiene buenas agallas, dice que el 42% quiere que vuelva el PLD al gobierno, a gobernar, y el 39% que siga el PRM. Que siga el PRM. Yo puedo entender que hay descontento con el gobierno del PRM por los precios, hay descontento por la inseguridad, que es fatal, hay descontento por muchos motivos. Pero de que haya tanta gente que quiera que vuelva el PLD, no creo. Hay que recordar que esa Sigma 2 fue la que dio ganador o preferencial al Penco. Cerca de las elecciones. Esa fue la misma que dijo que el Penco ganaría con un 40 y pico por ciento en las elecciones del año pasado. Cerca de las elecciones. O sea, que Sigma 2 realmente ha perdido credibilidad. Yo quiero decir algo breve con esto. Muy breve. No quiero descartar al PLD para que... Ah, pues yo sí lo descarto. No, no, yo no quiero hacerlo. Completamente. Yo lo descarto. Yo no quiero hacerlo. Puede haber otro, porque si el PRM sigue en algunos aspectos como va, puede perder. Yo lo que digo es que este no es el tiempo. Pero el PLD no. Y no es la verdad que en este momento el PLD le gane a nadie. Hoy, hoy. Lo puede hacer mañana. Claro que no. Lo puede hacer ya llegando el 24. Pero ahora el PLD no le gana ni siquiera a un candidato de una junta de vecinos. Pero hay situaciones. Con el descrédito que tiene el PLD en la sociedad dominicana. El PLD me recuerda. ¿Sabes qué me recuerda del PLD a mí? ¿Qué? Cuando Hipólito perdió la presidencia. ¿Cómo así? ¿Por qué? Cuando Hipólito perdió la reelección, recuerde, en el 2004. En el 2000. 2004. 2004, sí. Bueno, 2000, 2004. Exacto. En el 2004, yo recuerdo que la gente no quería saber de Hipólito ni del PRD ni en pintura. Sí, realmente. Entonces, la gente ahora mismo, eso puede cambiar. Claro que puede cambiar porque el PRD es un hijo del PRD y mire cómo llega el gobierno. El PRD era el que había salido y la gente volvió al PLD. Exacto. Había salido del PLD mal. Muy mal. Sí, entonces la gente volvió al PRD. Y por lo que hizo Hipólito, mucha gente entendió que había que darle un castigo. Pero Hipólito salió por todo, menos por corrupción. Esa fue la diferencia. No, no. Hipólito salió por todo, menos por corrupción. Que en lo que hubo casos, claro que sí. Pero en este país no se puede hablar de que se han hecho investigaciones contundentes sobre la corrupción en los últimos 20 años. Hipólito Mejía tiene... Aquí no se puede hablar. ¿Cuánto hace que gobernó el país? 20 años. 20 años. 20 años y nunca, ni siquiera he hablado. Ah, pero ven acá. Se ha mencionado el nombre Hipólito. Es que no se puede hablar, no se puede hablar. No. Porque aquí nunca ha habido investigadores de verdad, de la corrupción. Aquí nunca lo ha habido. No, entonces, bueno, no me haga hablar. Ya nos vamos. No, 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 hable, hable, pero no se ha citado. Tenemos que ir. Pero yo creo que se pasó el PRD. Tengo un desacuerdo, tengo un desacuerdo con que las águilas lleven a Danry Vázquez. ¿Quién es? Danry Vázquez es un maltratador de mujeres, golpeó drásticamente, no sé si podemos poner el video brevemente ahí, drásticamente a su novia en el 2016. Ella no puso cargos. Pero es que no tiene que ver, eso no importa, es un agresor que se dedique a otra cosa y no al béisbol, por lo menos en la República Dominicana. En total desacuerdo de que las águilas lleven a este agresor, miren cómo lo hace ahí, no fue a la cárcel, pagó 10 mil dólares de fianza, nunca fue a la cárcel y salió tranquilo. Y ahora las águilas, igual como otros errores que ha cometido a su novia en ese momento. Oye, pero ahí le dio, mira. Drásticamente, un hombre fuerte, grande, la golpea sin compasión un agresor. ¿Y él sigue siendo un novio de ella? No, 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 eso terminó hace tiempo. Sin embargo, a un agresor así nosotros no lo creemos. Con los problemas que hay aquí. Él llegó a la casa. Con los problemas que hay aquí en este país de violencia, de feminicidio. Pero hay que dar un chance, hay que dar un chance. No, eso hace mucho tiempo. Sí, sí, no, pero está suelto y tranquilo, que siga siendo cuarto. Pero hubo uno que mató a dos, no fue a medio en agua. Pero no para las águilas. Hubo uno que mató a dos o a tres personas en agua, claro, un accidente. Pero es un accidente, eso te lo acabas de decir, es un accidente. Está bien. Pero la violencia de género en este país es un flagelo, pero se impulsa. Usted sabe el ejemplo que son los peloteros para los jóvenes. Oye, ese video, ¿dónde lo encontró? Cinco años hace, nos salió en el 2018, apenas. Y el hombre nunca fue a la casa. Yo me parecía pincho ahí, nunca fue a la casa. No, pero eso fue ahorita, eso fue ahorita. ¿Cómo ahorita? Hace tres años. Hace dos años que salió ese video. No, por hacer la pregunta. Nos vamos, nos vamos. Ok. Sí, seguimos en... Le vamos a dar seguimiento a ese caso. No, no, me dé un chance. Luna TV, no se muevan. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Buenos días, CRT, por Luna TV. Buenos días, CRT, por Luna TV. Luna TV, canal 54.